Este año ya me invitaron para hacer una escultura que se va a llamar Atrapasoles y Lunas en el Chaco, que va a estar en el material que se va a utilizar ahora que es el acero inoxidable. Es una escultura más o menos de 3 metros donde se va a incluir el acero por supuesto, esferas de cristal, resina y fotos. Aparte todo eso con luces LED internas. Es también para mí un desafío poder trabajar con este material. Paralelamente a eso, junto con Silvina Cipriani, vamos a hacer un taller con no videntes. Bueno, conocemos a través del tacto porque las personas ciegas conocemos a través de las manos y sería útil porque de saber la dimensión que tiene y la escultura es parte de la imaginación que una persona tiene para imaginar cosas nuevas. Es decir, voy a ir una semana antes a trabajar con ellos y después van a integrarse directamente en el predio donde ellos van a ser los escultores y vamos a hacer también como inclusión social. Es decir, ellos van a incluirse dentro de todo lo que es la Bienal con todos los escultores. Van a hacer un reconocimiento de todas las obras del momento que nacen hasta que se termina y a la vez un reconocimiento de los escultores, no solo de la voz sino de su físico. Y bueno, una persona no vidente imagina a una persona y podemos imaginar la idea del otro, la idea del que hizo la escultura también. Nosotros imaginamos la idea que tuvo la otra persona. Todo eso paralelo, vamos a tratar de que participe la gente con un mural que vamos a hacer donde los protagonistas van a ser la gente y los no videntes y también con los no videntes vamos a hacer un registro de todas las manos de los escultores participantes. Es un poco esa la propuesta. Ya con Silvina Cipriani, que aparte es escultora, ya tenemos todo programado para trabajar con 10, que yo ya los llamo escultores, con capacidades diferentes.